Hola, mucho gusto, mi nombre es Lainek Elzamora y mi hijo Abdiel Zamora, de verdad es un gustazo y representamos a Microbeneficio Altos del Silencio y pues Café Altos del Silencio. Tenemos ya por, bueno de toda la vida de ser cafetaleros, ya un poquito más en serio, sobre todo con el tema del beneficio, como unos 13 años, pertenecemos a la región Brunca, en la parte alta tenemos la finca como a 1300 metros y pues con un sistema agroforestal donde trabajamos con la certificación de bandera azul y Rainforest Alliance. El café que tenemos o las variedades que cultivamos son bastante tradicionales y además de ya moviéndonos un poquito a estas variedades nuevas muy productivas como el Obatá, el Catihuá, el Paraíso y algunos híbridos que trabajamos por ahí y pues el café que se están tomando, verdad, es un Venecia, es un Venecia en miel procesado completamente al sol y súper ecológico, verdad, en nuestro beneficio. Estamos súper agradecidos por la oportunidad de mostrarles nuestro café. Creemos que nosotros y la zona en general tiene muchísimo potencial. Tiene desde la parte verde, verdad, y la cercanía con el Parque La Amistad y demás, hasta unas tazas de café con una variable de zonas un poquito más bajas, unas zonas un poco más altas y pues en realidad tiene muchísimo potencial en café. Y este café característicamente, organolépticamente, se caracteriza por un grano grueso, un grano grande, con excelente aroma, cuerpo y acidez. En el caso de la fragancia y el aroma son muy buenos. Son notas a chocolate, notas a cacao, una acidez normal, media, no tan punzante. Es una acidez que no es ni muy alta, tampoco es muy baja, es muy balanceada. El cuerpo es un cuerpo cremoso, tiene notas suaves a chocolate y un amargo positivo, como el amargo de las cervezas. Entonces, vamos a iniciar probando el café Brunka. Un café muy rico, muy achocolatado, para su paladar.